Bueno estamos en directo en el canal principal jugando a Fortnite Si me quieren agregar el juego conmigo Fortnite, el que box y me agregan a Fortnite Y si solamente quieren pasarse a verme jugar y eso pues el link está en la descripción Y nos vemos allá, lo espero